Para preparar esta deliciosa torta unicornio, para el bizcocho usted va a necesitar 5 huevos, 300 gramos de azúcar, 300 mililitros de aceite, 200 mililitros de yogur o leche, media cucharada de extracto de vainilla, 420 gramos de harina, polvo de hortear y colorante alimentario. Pero para el buttercream vamos a necesitar 300 gramos de mantequilla sin sal, 600 gramos de azúcar impalpable, una cucharada de pasta de coco, colorante alimentario y fondant. Nada más, nada más. Entonces, vamos a la obra. Lo que vamos a comenzar va a ser por la buttercream, que es la crema de mantequilla. Ustedes pueden variar esta receta con alguna crema vegetal o la que pueden conseguir ahora en casa o en las tiendas. No centramos una crema vegetal, mentira. Claro, y es más fácil, todo lo batís y listo. Acá, para la crema de mantequilla vamos a necesitar mantequilla sin sal de preferencia, porque si ocupamos mantequilla con sal, vamos a prevalecer el sabor ese de manteca y no queremos, queremos que sea neutra. Vamos entonces a cremar nuestra manteca a mantequilla. Ahora sí. Tú haz lo tuyo, yo haz lo tuyo. A velocidad media, que empiece como que a blanquear la manteca y listo. Con calma, como dijo Torosco, pues. Así, con calma, con calma. Espera, creo que desconecto por acá. Ahora sí. Ya, esa es demasiada calma ya. Sí, ya. Ya, yo voy arreglándolo mientras que vamos directamente con el bizcocho. Lo va ayudando, Chichi, porfa, ahí. Ahí vamos batiendo. Ahí está, ahí está. Y ahí va cremando, cremando nuestra mantequilla más o menos unos cinco minutos. Luego lo que vamos a hacer va a ser, por acá, para el bizcochuelo, cinco huevos por este lado. Y empezamos a revolver junto con el azúcar. Por acá está el azúcar. Y empezamos a mezclar. Aquí lo puedes hacer con una máquina de batir o directamente manual. Pero yo prefiero manual porque es más cómodo para mí para ver si ya todos los ingredientes están completamente integrados. Y aparte cuando trabajas con la mano, vos vas sintiendo la textura sin tocarlo. Claro, ¿sabes? Ahí vas midiendo toda la fuerza y ves si ya todo está completamente integrado. Luego vamos a añadir lo que es el aceite, por acá, 300 ml de aceite. El aceite, ¿sabes? Para los bizcochuelos o para las masas le da y aporta más humedad. Toda la humedad que vos ves del bizcochuelo es lo que le da el aceite. Podés cambiar, si vos sentís mucho el sabor del aceite, lo podés cambiar directamente por mantequilla derretida. Esto ya es opcional, pero el truco para que a los bizcochuelos les salga más húmedo es con aceite vegetal. Vamos entonces a añadir todos los líquidos, que es la leche por este lado. Si no tenés leche, te doy otro truquito para que salga mejor tu bizcochuelo y tenga mejor textura. Puede ser yogur. El yogur de tu preferencia queda ideal. No puede ser de sabor para darle un poquito más de sabor a tu bizcochuelo. Yo te aconsejo para esta masa un yogur de limón. Queda espectacular. Vamos variando entonces por acá y vamos a añadir directamente esencia de vainilla para matar y el olor a sabor. Me está mintiendo Alejandro, ¿cómo que yogur de limón? No existe yogur de limón. Existe, existe. ¿Existe? Existe. Siempre hay durano, frutilla, sin sabor, uva. Ay, mañana te voy a traer. Yogur de limón. Sí, te traigo, te traigo mañana. Sí existe. Vamos entonces por acá por todos los secos. Acá tengo harina, 430 gramos de harina. Y luego lo que voy a añadir va a ser polvo de hornear. Listo. Una cucharada más o menos para ir batiendo. Ahí va. ¿Para qué quiere? Vamos, 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 batiendo por acá hasta que todo esté completamente integrado. La mantequilla, ¿cómo tiene que quedar? Digo, la textura. Vos vas viendo que ya va cambiando el color de la mantequilla, entonces vas apagando. Y todo lo que está en las paredes del bol, puedes ir bajándola para que vaya cremando. Para que descreme un poquito. Sí, para que se vaya mezclando mejor. Ahora, para teñir nuestra masa, atención, el colorante tiene que ser en gel. Si nosotros ocupamos en polvo, vamos a tener que el problema es que cuando empecemos a cortar y demos las porciones a nuestros invitados, todos nuestros invitados se van a empezar a pringar la boca y las manos con el color del bizcochuelo. Ese es el problema del colorante en polvo. Por eso yo te recomiendo en gel, que es más fácil, aporta mucho más color. Con unas cuantas gotitas ya el color prevalece en tu bizcochuelo. Lo que vamos a hacer para hacer cinco diferentes colores es esta misma masa, dividir en diferentes porciones y ahí lo que vamos a teñir en los colores que nosotros deseemos. Aquí te voy a mostrar en dos. Por acá voy a dividir la masa. Habría que tener, digamos, como que recipientes del mismo tamaño de preferencia. Claro, puedes hacerlo al ojo, puedes hacerlo por taza o directamente con una pesa, ir pesando todo en nuestra masa para ver y obviamente tenga la misma cantidad y el mismo grosor todo nuestro bizcochuelo. Ahora, el colorante este comestible, una gotita, dos. Mira, yo estoy ocupando el de gel, le voy a poner generoso, dependiendo de la intensidad. Si yo quiero rosado, le pongo menos cantidad. Si yo quiero un rojo intenso, entonces lo que voy a hacer es colocarle bastante. Y ahí vamos batiendo, batiendo, batiendo hasta que todo el colorante esté completamente integrado con nuestra masa. El tema del horneado es lo mismo que cualquier otro bizcochuelo, pero hay que tener mucho cuidado con pasarse. Porque si uno se pasa de la cocción del horno, empieza a variar el color. En vez del color intenso que queremos, se va a ir haciendo café. Entonces, el tiempo determinado, aproximadamente de un molde, que yo estoy ocupando acá, los moldes de 15 centímetros, es a 180 grados, alrededor de unos 30 minutos, ya debería ya estar tu bizcochuelo. Entonces, acá yo ya... Y uno lo puede ir mirando, digamos, ¿no? Claro, a través del vidrio, ¿no? Vas a abrir la puerta porque si no, automáticamente se te baja el bizcochuelo. Vamos entonces, mi molde está ya previamente enmantecado. Llevo lo que es mi bizcochuelo por este lado. ¿Qué otro color querés, Chichi, para esa porción de masa? Me gusta el amarillo. El amarillo, entonces, podés hacerlo directamente con el color del vainilla, que es neutro, o colocarle lo que es alguna esencia. Parece un amarillo patito intenso, digamos. ¿Hay amarillo? Sí, hay amarillo. ¿Y así no, verde? ¿Verde? Bueno, verde, verde, verde. Vamos a poner por acá. Poner un poquito de colorante. Siempre tiene que haber. Claro, así que está espectacular. Vamos con la ayuda de otra cucharita para ir mezclando. ¿Ya? Todo, todo, todo bien integrado. Y esto, digamos, si yo tengo un horno grande, puedo meterlo todo al mismo tiempo. Así es, lo puedes. Si tenés todos los moldes del mismo tamaño, entonces sería ideal. Pero como yo solamente tengo dos moldes, entonces lo voy a hacer así unas dos o tres veces horneado. Obviamente, si tenés el mismo molde de todos los mismos tamaños, entonces solo de uno. Vamos por acá. Y esto lo llevo al horno. ¿Qué le pasó a ese pedazo, digamos, allá? Al que ya tenemos adelantado. Mira, ya salió una vez del horno. Espera, espera, Chichi, ¿no te adelanté? Vamos por acá. Lo llevo al horno. Por este lado, ya lo saben, 180 grados por 30 grados. Esto me pasa, tiene dos colores, me vas a decir. ¿Va a tener un borde de un color y el centro otro color? Sí, ahora, esto, mira. El tema del horneado sale así. No se asusten, porque siempre por afuera tiende a dorarse. Entonces, cuando nosotros empecemos... Ah, claro, por el metal y todo eso. Así es, por el metal y por la manteca que le hemos puesto y la harina, empieza como que a dorarse. No se asusten, porque por dentro queda y prevalece el color azul que nosotros queremos deseado. Entonces, está espectacular. Le cortamos la pancita, porque tiende a tener una pancita por acá. Entonces, directamente está ahí. Para nuestra crema mantequilla, vamos a ir añadiendo poco a poco azúcar impalpable. ¿Lo enseñaron? Primero la pachamama. Sí, sí, hay que tirar un poquito, un pequeño sorbo al suelo para desear buenas vibras y esas cositas. Y después ya era el sorbo directamente a la boca. Son lindas costumbres que hay que respetarlas, siento. Así es, son muy buenos. Y muchísimas gracias a toda la gente que estuvieron por allá, que realmente me recibieron muy bien. Vamos entonces con la receta. Por acá tengo ya mi bizcocho el color azul, por acá el verde. Y con la misma crema de mantequilla yo voy a ir rellenándolo y luego lo voy a forrar para darle la decoración. Y obviamente los colores que uno desee, dependiendo del colorante que tengan también en su casa. Por acá Chichi me va a ayudar con el fondant, porque yo ya me adelanté y estuve haciendo, mirá, por acá. Ya, ya tengo la cabecita del unicornio. Mirá, ella está sacando la lengüita y por acá ya tengo el torso. Entonces lo que le falta son los bracitos y sus piernitas o sus patitas. Y acá ya le falta como su orejita, el cabellito, así que Chichi, vamos. Yo me encargo. Te encargo por acá mientras que yo voy armando por acá el pastel. Está seguro que ese es el cuerpo, ¿no? Sí, ese es el cuerpo. Le falta lo que es... No, 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 tenés que sacarle primero esto. No, yo. Como está enfriando directamente de la cabecita. No, ya le sacaste el cuernito, Chichi. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora, solo un poquito de agua. Acá tenés un pincel. Ya. Solo poco agua para que pegue. Fondant con fondant pega con agua o hay ya unos pegamentos alimenticios. Fondant con fondant. Ahí vas pegándole. Ahí lo dejas secar un ratito. Y lo que vas a ir formando ahora con el otro fondant que tenemos por acá. Los bracitos. Ah, ya, esto lo veo. Ahí. Los bracitos. Puedes poner un poquito de manteca en tus manos para que con el mismo calor de las manos vaya ablandando. Entonces vas a poco a poco ahí poniéndote manteca. Luego directamente le vas poniendo... Qué lindo, manteca en la mano. Está buenísimo. Y ahí vas formando sus bracitos, sus piernitas. Y obviamente dependiendo del color que vos querás. Entonces vas ahí. Avizás cualquier cosa. Ya, ya. Avizás cualquier cosa. No, no se preocupe. Yo me encargo. Así es. Veníme, Francia. Me tenés que ayudar. Entre pasteleros nos tenemos que ayudar. Me vas ayudando con el muñequito, porfa. Con el unicornio. Y mientras que yo estoy terminando acá de mentunar todo lo que es mi torta. Así que vamos de a poco. Acá lo que yo estoy haciendo es colorear un poco lo que es nuestra crema con el color lila. Francia me dijo su color favorito es lila. Entonces lo que yo estoy colocando es acá un poquito de colorante lila para colorear y empezar a decorar lo que es mi pastel. Vamos entonces con la ayuda de una manga y una boquilla. Aquí yo tengo la boquilla que es tipo estrella que vamos a empezar directamente a formar esos picos para decorar nuestro pastel. Con la crema directamente ya coloreada le voy a colocar por acá e ir decorándolo por la parte superior de acá. Vos, Francia, ¿cómo ya vas? Estás colocando ya los bracitos con el micrófono. Te ayudo, te ayudo. Estamos colocando los bracitos. Primero, tienen que tener cuidado lo que estábamos hablando antes. Cuando manejen el fondant siempre tienen que estar con un poquito de manteca para que no se deshidrate. Manteca y fécula de maíz y obviamente nuestro pegamento que va a ser el agua, ¿no? Por acá entonces voy terminando de decorar. Le voy a dar estos pequeños rizos por la parte superior. Y luego lo que voy a hacer es colocar mi muñeco que es el unicornio de fondant y hacer la ilusión como si él estuviera comiendo el pastel. Y ya a la hora de partir vas a ver todos los colores de nuestro precioso pastel. Por acá ya está, ya casi listo nuestro pastel. Te voy ayudando, me voy a desinfectar un poquito las manos para empezar a agarrar lo que es el fondant. Mira, 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 mira como un primer plano, por favor, esto ya lo hemos terminado. Mira nuestro unicornio, ya empezó ya a probar lo que es la torta. Mira, está espectacular. Mira eso. Qué bueno, mira, estábamos trabajando con Francia el fondant. Aquí lo que hemos hecho es con la ayuda de una cucharita es sacar un poquitito de nuestro bizcochuelo y hacer la ilusión como si nuestro unicornio estuviera comiendo, ¿no? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Le gustó o no? No, no. Yo le sostengo el micrófono. Va a ser el pedestal ahora. Yo no voy a ir a hacer el fondant, digamos. Sí, no, ya no terminamos los detalles ya con Alejandro. Sí, ya era pequeños detalles nada más con el fondant, ya lo saben, para manejar el fondant solo es manteca vegetal, un poco de fécula de maíz y para pegar obviamente un poquito de agua y queda espectacular. Ustedes ya saben, nos envían a través de las redes sociales de Cocineros un poquito practicando la receta esta y obviamente hay que probar la Francia. Va a probar ahora sí nuestra deliciosa torta.